FC Network Communication FC Network Communication es el lugar donde contamos con una gran variedad de teléfonos inteligentes, tabletas y todo tipo de computadoras que usted puede comprar a muy buenos precios. Además, ofrecemos los servicios de desbloqueo, limpieza, removemos contraseñas, mantenimiento de computadoras y celulares y también hacemos todo tipo de reparación que por muy difícil que se vea, FC Network Communication cuenta con los técnicos más avanzados que examinarán el tipo de descompostura para arreglarle ya sea su móvil, su computadora o su tableta. Aquí también le activaremos su teléfono, ya que estamos respaldados por compañías que trabajan con nosotros para que le ofrezcamos los precios más competitivos del mercado. Contamos con una gran variedad de accesorios para su smartphone. Visítenos en el bazar el Royal Shopping Mall y no lo piense más. FC Network es el lugar más conveniente cuando de tecnología se trata.